Música cuando los colones lo matan oye que bruto en el traco, esta miedoso son 40 años también en la casa el hombre se le llama en la casa en una cadena mi hermano me dijo que el cuartos el cuito se deja el cuartos el hermano ahí me mete pero claro que también coincidencia mi hermano me dijo que el cuartos me dijo que el cuartos ya vio la pelea ensaliego salió ah 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 El Chito Vera, ahora son las veces para que gane Si pierde el chido, es el primero que va a acabar esa pelea ¿Cómo se va a poner hoy? De la categoría, es el campeón de esa pelea Es ahí Le toca con el curso Peter Yang Y con la categoría Peter Yang Se va a la disputa El Chito Vera está para ser campeón de eso Sí, sí, sí Mira lo que dicen los manes Ya cae el nule ¿Te emocion? No, si, si, si Ya lo confió en la mesa Al principio los dos rounds se me quedan dando palo ¿Quién eres pendejo para agarrar el chito? Muy bien, el Chito Vera ¡Bravo! ¡Bien, padre! ¡Bien, padre! ¡Bien, padre! ¡Te emocionó, loco! Repite, repite ha tocado Pieda izquierda ¡Pieda izquierda! ¡No! ¡Puede ser todo señores! ¡Puede ser todo por la vía! ¡Dendo Aaron! ¡Cao,ao,ao! ¡Para upros John del Chito Vera Y a este que le den la oportunidad de título ¡Se la ganó en la arena, Pechanga, en San Diego, California! Ecuador ¡En la casa! ¡Vamos a ser campeón del mundo! No vamos a parar, gracias por estar aquí todo el tricolor Yo no puedo salir con la bandera, pero ustedes la están flameando ahí Chole, Manavi, Ecuador, nos vamos para arriba Chito, Chito, Chito Chito, Chito